Deja de llorar, chiquilla, deja de llorar, mi amor, aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti, mi amor. Deja de llorar, chiquilla, deja de llorar, mi amor, aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti, mi amor. Deja de llorar, chiquilla, deja de llorar, mi amor. De muchas cosas tengo miedo, los bríos. De decirte que te quiero y no quererte. Tengo miedo de vivir, pero también llego a la muerte. Tengo miedo de marcharme y lamentar haber perdido. Tengo miedo de jugarme y lamentar haber perdido. Tengo miedo de buscarte un día y saber que te fuiste. Tengo miedo de saber que la eternidad no existe. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte. Tengo miedo de vivir, pero también tengo a la muerte. Tengo miedo de vivir, pero también tengo a la muerte. Tengo miedo que la flor de ayer hoy pierda su fragancia. Tengo miedo que en el día en que dejé atrás mi infancia. Tengo miedo que hoy callar sea mi forma de ir gritando. Revive los mejores recuerdos de tu vida Escuchando la mejor música del recuerdo Aquí en La Morenita 88.7 FM Telefono 432-107-1145 Sintonizanos De 7 a 23 horas Telefono 432-107-1145 Gracias por sintonizarnos Son las 2 con 40 minutos Que nos vemos Tu mejor opción Con la mejor música La Morenita FM Él Interpretan los Struck El que sueño contigo Siempre platica de ti El que te ofreces unido Lo construyó para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Y ve la verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabe te adorar Y su mejor orgullo El que siempre te añora Y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo lo sé Yo lo sé Porque Él El que te quiere Él no dio Lo sé Ná El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido Lo construyó para ti Y lo quieres también Amarlo feliz Dile la verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabe Te adora Y sufre tu orgullo El que siempre te añora Y quiere estar tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo no sé Porque El que te quiere El odio De Guadalajara Jalisco Los Freddy's Con la voz original Los amigos de parte de Tortas y Tacos El campeón del amigo José Que le ofrece ricas tortas Y sabrosos tacos Desde las 6 de la tarde En esquina Morelos Con el portal Zaragoza No somos los únicos Pero si Los mejores Tacos y tortas El campeón Toda una tradición En romita Acua Tínez Centro acuático Y deportivo Te ofrece Alberta techada Agua templada Todo el año Se imparten Clases de natación Por niveles Para niños De 4 a 7 de la tarde Adultos De 7 a 9 de la noche Abierto Del lunes a sábado De 8 a 11 de la mañana Y de 2 de la tarde A 9 de la noche Unificanos En calle Nahuatl Número 6 Colonia Cuaputemoc Romita, Guanajuato Contáctanos Al teléfono 74 5 25 79 Acua Finnex Centro acuático Y deportivo Atrás del Kimber De la colonia Cuaputemoc Taller Taller Mecánico Galo La rapidez Y honestidad En el servicio Son lo más importante Realizamos Reparación De motores Afinación Inyección Carburadores Y frenos Mecánica en general Para que no les salga caro Vaya al taller Mecánico Galo Atendido por personal Altamente capacitado Taller Taller Mecánico Galo Lo espera En calle Escópedó Casi esquina Con Allende En Romita, Guanajuato México En Motopartes Tenemos lo que necesitas Para tu moto Carburadores Cilindros Pistones Anillos Juntas Filtros de aire Lubricantes Llantas Cámaras Balatas Etcétera Manejamos Las mejores marcas Y los precios Más bajos Del mercado Atendidos Con amabilidad Y mucho respeto Horario De 9.30 A 20 horas De lunes A sábado Y de 9.30 A 6 de la tarde Los domingos Visítanos En calle Valle Número 1 Zona Centro Mérida La compañía de San Antonio Le ofrece rico pan Para su desayuno Y merienda Contamos Con gran variedad De galletas Y ricos bocadillos Para sus Uniones y fiestas Fruta Fruta de horno Cuernitos Empanadas Hojaldra Borillitos Pasteles Para toda ocasión Visítenos En AUSA Número 51 Entre Escovedo Y Berrio Zaba El informe Salud 74 531 02 Atendido Por el buen amigo Julián Cordial saludo Para todos ellos Y su familia Así como A su distinta clientela Y familiares Gracias por eso Queridos amigos Les informo Que ya tengo a la venta El libro Echo de Lejanadas Voces Volumen 3 Crónica Romitense De Tiempo Usidos El tercer libro Del señor Josué Bella Estrada Donde traen La portada Al presidente López Mateos Que vino aquí a Romita Anécdotas Historias Y muchas cosas Más en este libro Adquiéralo Con un servidor Ahí en el puesto De revista Publicaciones Díaz Estamos Ahí en el Portal Arceaga Acá que esquina Con lobregón Hay un libro Dice La Morenita María de Lourdes Nos presenta Rayando el Sol Rayando el Sol Me despedí Bajo la brisa Y allí Me acordé De ti Llegando Al puente Del puente Me devolví Bañada En lágrimas Las que Derramé Por ti Qué chulos Son Los que Tienen Pa' Querer Que por ahí Dice Que a mí Me robó El placer Hay que Esperanza Que la Deje De Querer Tacos De carne Asadas Chenchos Amigo El güero Exquisito Delicioso Los tacos Que les ofrece Estamos En la salida